¿Sabías que esta escena en Spider-Man 2 fue improvisada? Sí, tal cual como lo escuchas, esta escena en Spider-Man 2 no fue pensada sino improvisada. La película de Tobey Maguire, que es considerada una de las mejores cintas de superhéroes de la historia, tuvo esta escena como improvisada. Sí, tal cual lo escuchas, la famosa escena icónica donde Spider-Man detiene un tren fue completamente improvisada. Y es que un día de noviembre del año 2002, cuando se estaban grabando unas escenas de la película, el actor Tobey Maguire iba caminando y vio que estaba pasando un tren. Es por eso que saltó frente a él y simplemente gritó, ¡Hey, Sam Raimi, graba esto! El director por instinto siguió la orden y así logró capturar el momento en que el actor logró detener con su cuerpo al tren. Al director al final le gustó tanto la escena y las ganas de Tobey que decidió incluirla en el corte final de la película. Ahora bien, lo que te acabo de contar es una historia que se ha hecho viral en las redes sociales desde hace un tiempo. Incluso el importante canal Piang Geek subió la historia sobre esta y su video de inmediato se hizo viral, teniendo millones y millones de vistas. Pero la historia no es nada nueva. Por ejemplo, en diciembre de 2020, la cuenta de Twitter Tussie Comics escribió lo siguiente. ¿Sabías que la escena en la que Peter Parker detiene el tren en Spider-Man 2 no estaba en el guión? El actor Tobey Maguire vio pasar un tren, se puso adelante y gritó, ¡Hey, graben esto! Finalmente a Sam Raimi le gustó esto y lo incluyó en el corte final. Obviamente, la historia es una completa locura y para nada real, pero nos da muchísima gracia y nos explota la cabeza. ¿Pero de dónde viene este rumor y por qué si tiene parte de verdad? Bueno, ¿por qué realmente Tobey Maguire hizo cosas increíbles para la película de Spider-Man 2? Y cuando digo increíbles, realmente lo son. Y aunque no detuvo tal cual un tren con su cuerpo, lo que sí fue real es que la escena en la cafetería escolar, cuando toda la comida sale volando y logra salvarla en la bandeja. Bueno, lo que vemos no es CGI, sino es realidad. Pero para poder hacerlo, Tobey tuvo que intentarlo muchas veces. Se dice que incluso tardó más de 100 tomas en poder ejecutar la obra a la perfección. Sí, ese momento en que Mary Jane resbala y cómo su comida sale volando y el logra detenerlo no es por computadora. Realmente Tobey lo hizo. Se dice que la cantidad de veces que se grabó esta escena fueron 156. Una verdadera locura. Eso sí, para poder lograrlo, tomó un poquito de ayuda. Porque Tobey usó pegamento para adherir su mano a la bandeja y atrapar los objetos que eran utilería. Aún así, en cierto momento, esta escena se vio amenazada y casi no sale en la película. Pero al final se apareció y se convirtió en algo clásico. Ahora bien, por otra parte, hay otras escenas que sí fueron improvisadas en las películas de Spider-Man. Una de ellas fue el baile. Y es que en Spider-Man 3, cuando Tobey baila de manera extraña, en el guión sí estaba descrito un baile. Pero no se especificaba en ningún momento qué tipo de movimientos iba a hacer. Es así que simplemente Tobey improvisó. Y así aparecieron sus movimientos y sus extrañas expresiones. O también está el famoso golpe. Y es que en cierto momento, cuando el duende verde está peleando contra Spider-Man, el duende golpea en la cabeza a Peter, el cual estaba en el piso. Esto no estaba en el guión, pero aún así aparece en la película. O también en Spider-Man 2, cuando Peter está hablando por teléfono con Mary Jane, en la escena del discurso final, donde Peter iba a revelar que es Spider-Man. Tobey se metió tanto en el papel, que siguió hablando, aunque la escena ya había terminado. Este momento es icónico y nos hizo explotar la cabeza. Es así que ya lo sabes. La famosa escena del tren donde Tobey lo detiene, obviamente no está improvisada. Al contrario. Fue una escena que costó mucho trabajo y una gran inversión de dinero. Pero aún así Tobey se hizo escenas reales, increíbles y bastante fascinantes. Y muchas de ellas fueron improvisadas. Tal vez por eso para muchos, Tobey no solo le da vida a uno de los mejores Spider-Man, sino a uno de los mejores superhéroes de toda la historia. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.